hola amigos de oner ediciones estamos aquí hoy en una nueva entrega de el canal ideas y bueno pues ya saben que nosotros de vez en cuando aquí en este canal traemos personas que nos pueden hablar de temas que en muchas ocasiones nos interesan pero intentamos no no hablan mucho de ello hace cosa de un año y medio pudimos hablar con una chica que traía bueno pues su problema la entrevista la realizamos por medio de un amigo común y de alguna forma para que ella pudiera presentar y expresar las dificultades que hay en el mundo de la enfermedad mental porque no siempre se nos atiende a pesar de que en esta sociedad parece que todos los que tenemos alguna deficiencia podremos llegar a tener la aspiración de que alguien nos escuche y no siempre es así con ella estuvimos hablando y bueno pues al final de esta entrevista que vamos a tener ahora pues les presentaremos un poquito sus experiencias para revivir algo que que bueno pues que debemos tener presente además con ella también hemos hablado para que bueno pues nos cuente si va mejor o peor porque es bueno que las personas que se sienten pues en estas circunstancias pues puedan entender que nos seguimos preocupando de ellas y hoy tenemos aquí a bueno pues una persona que que se ha dignado se ha dignado venir a oner ediciones para hablar del mundo de las enfermedades mentales y en concreto de aquellas que generan pues pues a veces una trágica una trágica final un trágico final un trágico desenlace es difícil hablar de este tema pero lo vamos a intentar y para ello tenemos a josé manuel dolader que bueno pues cuando preparábamos la entrevista le dije bueno me darás un pequeño currículum tuyo para ver desde donde te presento pero pero como a mí le pasa a él que estudió una cosa y se metió en otra jose antonio buenas tardes de josé manuel buenas muy buenas tardes un placer bueno el placer es nuestro el placer es nuestro porque nos vas a contar cosas que poca gente tiene posibilidad de contar pero además poca gente quiere quiere contar josé manuel cuál cuál es tu actividad actualmente descubrenos un poquito cuál es tu forma de actividad bueno para que nos hagamos un poquito la idea yo empecé el mundo profesional en el año 85 en el año 85 en barcelona está estudiando aparejador conocía a miguel durán que a los oyentes jóvenes no les suena de nada pero la gente con cierta edad pues les debe sonar aquel señor ciego que un poco transformó la 11 en el año 86 con el cuponazo un famoso cuponazo que había filas de gente que se caía en los kioscos no pues desde entonces me vinculé con el mundo de la discapacidad entonces no tenía ningún familiar al menos conocido que tuviera discapacidad y después por una serie de circunstancias me fui a argentina a montar un proyecto también de discapacidad ahí conocían lo que es el mundo de las personas sordas luego conocí el mundo familiar del trastorno mental grave y luego pues ya me dedica un poco en lo que sería el tema de salud mental y discapacidad en general no un poco que los oyentes los espectadores se hagan la idea creo que esto es una buena entrada una pregunta josé manuel vamos por colocar un poco qué es que podemos considerar una enfermedad mental pues una enfermedad mental es todo aquello que por circunstancias cualquiera podemos sufrir y te voy a explicar para que nos entendamos todo aquello que la la cabeza te hace trampas o sea cuando la cabeza te hace trampas igual que si una rodilla pues te caes y te vuelves a levantar y te vuelves a caer indiscutible tendría que ver un traumatólogo que pasa no con la cabeza te hace trampas piensas en cosas que no tiene lógica para ti sí que las tiene piensas que en el trabajo la gente está acosando o bullying que se dice ahora cuando a lo mejor realmente eso es una ideación tuya está otro tipo de trastorno pues el trastorno nervioso compulsivo que tienes unas ideas repetitivas no que crees que te dejas todo el mundo le suena lo de que la puerta se la deja abierta o creemos que se la deja abierta y vuelve a cerrar eso es lo mínimo en un trastorno nervioso compulsivo eso es lo mínimo pero un poco para que nos entendamos es todo aquello que la cabeza te hace trampas y que no eres capaz o tú crees que es más por buen camino y sin embargo en tu cabeza se transforma y puedes oír voces y puedes pensar lo que he dicho antes no que la gente se está burlando de ti ya lo mejor no te se está burlando de ti un poco eso sería la idea no que desde luego se transforma y toda persona con un trastorno mental indiscutible te significa está sufriendo una patología y que tendremos que tratar de ayudarle a encaminarse y sobre todo que él conozca y sepa que tiene un problema grave de salud mental vamos a ver josé manuel cuando a veces en esta sociedad hablamos de trastornos mentales que nos llevan a tomar decisiones equivocadas como nosotros podemos encuadrar esa situación para poder ayudar como personas normales es decir yo tengo un amigo un conocido un familiar que veo que tiene una situación en la que aquello no está como puedo ayudar como puedo intentar aproximarme primero escuchando y va a ser muy importante una persona trastorno límite de personalidad es la gente más complicada que hay porque sufren mucho y hacen sufrir a la familia no es un colectivo lo digo para hacer unas pequeñas referencias no trastorno límite de personalidad es una persona muy irritable porque no entiende a la sociedad la sociedad no le entiende a él el evento de los colectivos los que más ideaciones suicidas tienen porque la vida para ellos es una mierda no y es un sufrimiento es un colectivo que también tiene más probabilidades que otros de caer en drogodependencias en tipos de adicciones trastorno bipolar para que nos ubiquemos también y así luego vamos profundizando en la persona todos son personas normales como tú y como yo simplemente uno se le rompe la pierna pues ellos se le rompe la cabeza o tienen un problema en la cabeza trastorno bipolar es aquel que tiene momentos de euforia donde puede ir a comprar y compraría si puede el corte inglés entero o en huesca yo que sé la tienda más famosa que hay en huesca no y después pasa por periodos de depresión donde no encuentra salir ese sufrimiento donde donde a veces no tiene ganas de vivir no eso sería el trastorno bipolar con mucho lo estoy haciendo de una forma muy vulgar para que nos entendamos el trastorno de esquizofrenia pues son esos trastornos que a veces oímos que oyes voces que de repente la vida se te transforma y a lo mejor yo estoy hablando contigo y te ves esas gafas y creo que te has puesto las gafas porque yo que sé me quieres investigar entonces es otro tipo también de patología la mármula en la patología dual indiscutiblemente que es un trastorno mental más una adicción no esa gente patología dual cuando hay es patología dual yo siempre explico eso es cárcel o puneta cárcel porque al final si no tienes unos apoyos importantes pues te conviertes fíjate si tienes cualquiera de estos problemas mentales más una adicción al alcohol una adicción a drogas imagínate lo que es esa vida no entonces decía o a las punetas con un suicidio o a la cárcel porque muchas veces por la sociedad no lo entendemos ni los propios jueces y en vez de buscarles una salida o una medicación o un centro apropiado pues los envían a las cárceles en tercera grandes rasgos porque eso es para que un poco conozcamos lo que es está la depresión la depresión está calificada también como un trastorno mental grave lo que pasa que la depresión puede ser transitoria por un acoso laboral por un problema que tengas yo que sé con tu mujer porque te han echado del trabajo y no ves tampoco salida empiezas a tener una depresión y la depresión también es muy dura de hecho hasta hace 14 15 años la hablaban de depresión y la gente pensaba que era un vago que lo que utilizaba en las cosas de depresión para ir a trabajar y sin embargo es un trastorno mental muy grave y que afortunadamente de todos los que he comentado pues son los que tienen con una medicación una psico rehabilitación un acompañamiento pues son los que mejores características tienen desde luego si estamos hablando de un trastorno mental hay que hacerle entender que esa persona está pasando por algo que el resto de la sociedad no pasamos lo cual es difícil porque tú te puedes encontrar con una persona con esquizofrenia que le estés hablando de que tendríamos que ir al médico y los médicos son todos nos quieren lavar la cabeza pero cuando están en un momento de crisis no primero escuchar y tratar de entender qué es lo que él ve o qué es lo que cree que ve para de ahí poderle ayudar pero siempre con mucho cuidado y discutir gente con mucho cuidado porque de repente puede pensar que nosotros le queremos ayudar y puede él pensar que lo que queremos es saber cosas de él sacarle dinero etc etc porque en ese momento está pasando por un problema de problema de salud mental grave y una persona con un problema de salud mental grave es como tú y como yo que lo podemos pasar mañana que quede claro a todos los espectadores que no es algo que hay gente que nace y otros se producen por distintos temas alcohol drogas la genética es muy importante en la esquizofrenia también muy importante en algunas patologías hay otras que sobre todo pues el trastorno bipolar las drogas yo conozco muchas personas con trastorno bipolar y algunas conocidas que esa época de las drogas hace 20 o 30 años que pensamos que la cocaína no pasa nada por meterte unas rayitas y eso a mar de un actor famoso le ha convertido una persona en este momento dependiente de su psicólogo de su psiquiatra y afortunadamente de su medicación y que son gente normal como tú y como yo que afortunadamente pues no llevan un sello en la frente de soy un enfermo mental no es una pregunta conforme pasan los años una persona con enfermedad mental se ve más en forma más contra la pared más sin solución más enfrentados a que no tiene cura vamos a partir de una idea que es y me gustaría que me entendiera los oyentes yo tengo un sobrino con esquizofrenia paranoide y el otro día en una conferencia soy presidente del consejo español de dependencia de capacidad y en una conferencia de la comunidad madrid con distintas asociaciones yo les explica digo a mí me encantaría que mi sobrino el hijo de mi hermano hubiera nacido ciego y todos hombre yo pues mira si hubiera nacido ciego pues no hubiera cometido pues un delito grave que cometió que tuvo que estar el hombre no sabía lo que hacía unos años en la cárcel no el pobre sería ciego encontraría trabajo ahora está trabajando afortunadamente pero en un ambiente laboral familiar porque tienen ganjas su familia nuestra familia pero lo normal es que una persona con una esquizofrenia paranoide grave pierda amigos entre otras cosas no puedes beber porque eso es fundamental como si tienes un problema de hígado problema de hígado no sea que es un alcohólico no bebes no pero cuando tienes una enfermedad mental grave calificada como grave pierdes amigos difícilmente te puedes casar sólo trabaja el 17 por ciento de la población no lo tenemos que imaginar el 17 por ciento de la población con trastorno mental grave como digo pierden amigos se encuentran aislados no no le comprende la sociedad porque bastantes tenemos para con nosotros mismos no hay por el entorno más cercano como pensamos para hacernos amigos de gente que encima son complicados entonces tienen mucho aislamiento tienen mucha soledad si la familia no le entiende si no tienen amigos que le apoyen si no saben encontrar un psicólogo un psiquiatra apropiado pues son gente que con el tiempo se cronifican pues porque la vida para ellos es una mierda y con perdón de esta expresión no que somos gente madura y nos entienden todos los oyentes no entonces no significa tener una enfermedad mental la vida vaya a ser un desastre ni mucho menos pero necesitas una psico rehabilitación fundamental que eso antes no existía eran pastillas y encerrar ha cambiado todo en los últimos 30 años sobre todo del año 85 la enfermedad mental ha cambiado no por tener una enfermedad mental si te la tratan bien si te comprende mayor vas a estar peor es como el que viene de repente un accidente con 18 años se parte las piernas y bueno hacía de ruedas pues hombre sí que tendrás problemas a lo mejor de columna si no haces gimnasia si que tendrás otros problemas de movilidad en los hombros si no sabes fortalecer los de toda la vida con una silla de ruedas pero puede ser una persona normal con 50 con 60 con 70 años en una silla de ruedas para que nos hagamos la idea no bien cuidado bien tratado y con una medicación apropiada como cualquier patología de cualquier tipo una persona puede ser antes se morían con 50 60 65 años los síndromes down se morían con 50 y hace 30 y ahora ya la residencia ya están empezando a ocupar a las personas con síndromes down antes no se tenían que preocupar los padres lo mismo pasa con la enfermedad mental ahora hay gente normal como tú y como yo pero con su tratamiento porque lo necesitan es a veces que ocurre estas personas si están en un ambiente familiar no todas las familias son felices no si estás en un ambiente familiar de crispación una una familia un poco desarrayada en el sentido social pues claro como tenga la mala suerte de encima tener un trastorno con una familia que bastantes problemas tienen los padres y las madres para aclararse entre ellos y no partirse la cara pues desde luego ese pobre chico chica no logró un futuro muy bueno como no pudiera salir de ese ambiente tan tóxico a veces en qué medida influye el hecho de tener una 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 familia donde digamos el entorno no es muy favorable cómo influye el hecho de las drogas que ya lo has citado y cómo influye el hecho también de la adicción a la pornografía bueno lo de la pornografía eso es una cosa muy preocupante fíjate vamos a cambiar de una cosa a otra pero tú y yo de jóvenes sé que esta radio esta televisión es religiosa no si tú eres cura hago esa pregunta no 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 decía porque soy soy católico simplemente me voy a explicar tú y yo que yo ya tengo una edad y tengo la tarjeta dorada de renfe que me siento muy orgulloso de decirlo yo mis primeras experiencias sexuales con 12 o 13 años no me en house o alib o alguna revista de aquellas que pillabas con suerte el problema ahora de los niños cuando estamos viendo estas violaciones masivas de gente joven cuando vemos estas aberraciones es que hay un problema muy grave pero que va a ser muy difícil que podamos cambiar la sociedad esto forma parte de la sociedad antes en el campo trabajaban mucho a pico y pala ahora van con cosechadoras no luego todo se transforma pero es esto internet estamos teniendo un gran problema y esta sociedad no sé cómo lo va a resolver que es que los niños con 10 años yo antes me llegaba a mis manos un penthouse un live un interview de aquellos tiempos de milagro ahora los niños con 10 y 12 años ven violaciones el sexo ya no tiene ningún sentido lo de los besos y ya no voy a explicar lo que ven los niños no pero ha sido a tocar un tema muy delicado donde sería para hablarlo muy largo y tendido donde es un problema grave de esta sociedad que tal vez tiene cosas muy buenas y una de ellas que no podremos resolver es esa no que los niños ya con 10 años tienen una educación perniciosa nuestra educación sexo de sexo es pornografía pura por lo cual hay da igual que sea rico pobre me refiero que cuando tienes un teléfono y un amigo de cualquier colegio sea de curas de lo que tú quieras teléfono niño de 10 o 12 años te garantizo que el 50 por ciento de los niños en este momento en vez de ver cómo se va a ser un problema matemática están viendo pornografía pura y dura y eso les está transformando ya lo de cariño lo de los angelitos y todas esas cosas ha pasado es un tema muy difícil de poder hablar en tan poco tiempo pero muy peligroso pero una pregunta vamos a ver vamos a hacer la pregunta en dos direcciones una cómo afecta el hecho pornográfico a la gente con trastornos mentales a bueno pues como a todos y la de ese mundo bueno pues como te digo es un tema muy grave cada vez hay menos matrimonios cada vez hay más separaciones por ahí vamos a ir claro si tú desde pequeñito tu vida se transforma y el amor eso de ir de la mano y ya no vamos a contar lo que nos decían antes no que no había que darse beso ya había que ir al matrimonio porque eso sería en estos tiempos probablemente hay alguien que lo piense pero muy poca gente no pero de aquello a lo de ahora da igual que tengas enfermedad mental o no eso es perjudicial para todos y el problema es que los padres no estamos educados muy difícilmente porque sí que saben más que antes mi padre que ahora tendría 107 años el hombre no sabría ni encender el ordenador no pero me refiero que ahora los padres tienen que trabajar las madres tienen que trabajar yo mi madre que aparte de ayudarle a mi padre en el campo y tener que hacer todas las tareas de casa pero me enseñaba a leer me enseñaba a hacer yo no creo que ahora las madres tengan tiempo no porque todo el mundo tiene que trabajar tanto los hombres como la gente este digo ese es un problema social no influye ni que tengas dinero ni que no tengas ni que tengas una familia hombre una familia desestructurada donde el único que oyen es gritos y maldecir en casa todo lo que ese niño pille va a ser malo porque no tiene un ejemplo en casa no pero afortunadamente tampoco son tanto tanto a las personas pero en este caso no influye en un enfermo mental o no en la pornografía va a influir en todos en general porque eso es perjudicial para todos bueno pues yo la existencia de josé manuel se lo voy a descubrir pues la conozco porque vino a huesca a dar una charla conferencia en los hermanos de la cruz blanca puede ser no exactamente y bueno pues lo conocí por medio de una prima mía en la que pues bueno pues no me comunicó el hecho me pareció muy interesante la conferencia no pude asistir bueno pues me enteré de un día para otro y bueno pues tampoco pude acudir a grabar la conferencia que hubiera sido para todos ustedes muy 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 interesante la conferencia era sobre el tema del suicidio el suicidio pues bueno pues es una 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 parte de la vida que cuando te toca de cerca pues no la puedes obviar y de tal forma que cuando por desgracia en tu familia has vivido una situación de esa magnitud pues te toca y te deja marcado para siempre el josé manuel en qué medida el suicidio como tal en esta sociedad es un hecho que sabemos somos conscientes de que existe y lo estamos manejando o lo estamos dejando aparte no no mira la sociedad cambia voy a ser muy rápido porque no quiero ser pedante y que tus oyentes piensen que vengo aquí yo hablar de mí que no se trata de eso pero yo en el 2015 hice la primera rueda de prensa en españa con lo que era la asociación todavía no había nacido con la asociación la barandilla hicimos la primera rueda de prensa en el 2015 coincidiendo con el 10 de septiembre día mundial de la prevención del suicidio para que los medios de comunicación empezaran a hablar de este grave problema de salud pública porque pues te he dicho que vengo de una familia donde conozco lo que la enfermedad mental y el suicidio yo trabajo también en un hospital de personas con trastorno mental grave lo que he dicho antes la soledad el aislamiento pues a veces como salida puede ser el suicidio no no me vinieron más que dos medios de comunicación lo de menos son los que no vinieron lo de menos son porque fueron los demás en el 2015 los periodistas tenían prohibido prohibido hablar del suicidio porque creían que se podía acarrear más suicidios en el 2018 hicimos la primera carrera contra el suicidio en españa 2018 en 2019 te hablo de nuestra entidad el 2019 hicimos la segunda carrera contra el suicidio en españa hoy estoy hablando con la cruz blanca por whatsapp fíjate pero hace una hora porque es que explique el día 12 o 13 de septiembre no recuerdo si fue 12 o 13 explique que el mundo del suicidio en españa estaba ya alcanzando unas cuotas tan importantes de comunicación que ya sólo nos faltaba que este gobierno se ponga las pilas el gobierno de la nación y el gobierno también de aragón se ponga las pilas para empezar a trabajar igual que está trabajando contra la violencia de género igual que se está trabajando mueren 50 mujeres al año en españa en españa a manos de animales pero es que en españa se suicidan mil mujeres y no se está investigando porque y tres mil hombres y no se está investigando porque el tráfico oímos campañas de publicidad permanentemente sobre el tráfico son tres veces menos muertos recuerdo que nos clavan como esas carreteras de monzón a huesca o de casca a zaragoza como corras te crujen a multas han cambiado las carreteras hacen mejores carreteras los coches son mejores llevamos cinturón de pero todos los días no están machacando con campañas de publicidad sobre el por qué porque tenemos un director general de tráfico porque tenemos un ministerio que se dedica a la violencia de género el tema de las drogas que lo he comentado en españa mueren 900 personas al año por las drogas pero tenemos un plan nacional de drogas tenemos delegados de gobierno contra a favor del plan nacional y en españa no hay una sola persona en el ministerio de sanidad nos contaron el cuento del 0 24 para evitar crear un plan de prevención del suicidio porque los políticos son cortoplacistas lo que hacen es algo que se pueda ver este año igual que viene y un plan de prevención del suicidio hay que educar a los profesores hay que educar a los médicos de cabeza hay que educar en los colegios en general hay que educar que cuando sufra llames al 0 24 y el gobierno de españa y yo soy político que quede claro que no está hablando en contra en estos momentos tan cruciales no de política yo no estoy hablando en contra del partido social este está hablando en contra del ministerio de sanidad que se lavó las manos y dijo como somos incapaces e inútiles creamos un 0 24 que es lo que creamos nosotros en 2018 el teléfono contra el suicidio y con esto nos lavamos las manos y eso ha sido un fracaso tremendo porque crearon una expectativa y después se han callado como putas porque tú no estás viendo publicidad 0 24 y la gente cómo se va a salvar si no sabe dónde tiene que dirigirse entonces toda esta crítica que estoy haciendo es porque decía dentro de este negativismo soy positivo y vuelvo a lo de que está hablando de cruz blanca no yo en esta jornada expliqué que por fin en españa se habían creado extraño yo en el 2018 creé la primera pero en este año había tres carreras contra el suicidio que eso es muy importante había una en palma de mallorca había otra en ávila ya había otra en almería y me acabo de enterar ahora mismo que voy a ir y se lo mandaba a la gente de cruz blanca que el día 15 de octubre en salamanca y se ha mojado el ayuntamiento de salamanca para hacer la corta carrera este año o la prevención del suicidio luego un poco para que nos demos cuenta que se está rompiendo el tabú sólo falta que los políticos entiendan que cuatro mil noventa y siete personas se suicidaron en 2022 estamos hablando de cuatro mil noventa y siete familias que algunas de ellas igual pues ya lo veían bien ya lo venían venir porque era una persona con un trastorno mental grave que no veía salida la vida y creía que sucediera la única solución ya una separación de estas traumáticas donde hay juicios por en medio uno se quiere llevar y da igual que sea mujer que hombre no normalmente salimos perdiendo los hombres pero en este caso no estamos hablando de hombre mujer da igual donde te separas y los hijos no te dejan verlos donde te separa y encima tienes que pagar una pensión donde estás cabreo porque lo que tú más querías tus hijos no 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 te lo dejan ver si a todo estás atravesando por otro problema porque nadie se suicida por un problema sólo tiene que haber una serie de circunstancias donde entiendas que la vida no vale la pena vivir lo que más queremos todos por eso estamos pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio porque es muy triste mi bisabuelo se tiró delante de un tren porque se arruinó quería hacer del agua del ebro querían hacer con otros agricultores una aceitia y estuvo durante un año trabajando como era de los últimos pues los primeros regaron pero los últimos no regaron y mi bisabuelo decidió que la vida era una mierda y se tiró delante el tren y entonces no había ni seguridad social ni había nada dejó en la miseria más miseria a esa mujer con tres o cuatro hijos que no recuerdo si eran tres o cuatro tienes que perdonar los nervios entonces fíjate si hay soluciones cómo se puede tratar de convencer a las personas luego otra cosa es el que tiene una enfermedad crónica que está en la cama sin poderse mover con sufrimiento crónico no voy a hablar de los cuidados paliativos pero ahí podríamos decir oye a lo mejor es otra cosa no porque tú eres lo estás recibiendo pero alguien que está sufriendo que se tira delante del tren que se ahorca que se tira de una altura que se sobremedica porque quiere perder la vida te garantizo que en la mayoría de los casos esas personas no saben lo que están haciendo simplemente creen que no hay otra salida a su sufrimiento y hay muchas salidas al sufrimiento de esas 4097 vidas como en españa no tenemos un plan de prevención del suicidio los políticos son unos cobardes y sólo buscan el ahora y no el mañana pues no se preocupan pero una de las cosas que estoy pidiendo es ya que no podemos hacer autopsias psicológicas porque son caras y no estamos en un país rico que se dedicamos a otras cosas al menos que contraten a 60 trabajadores sociales en todo el país en aragón cotos es suficiente y cuando hay una muerte no te digo que al día siguiente porque yo cuando tuvimos el drama en mi casa con mi sobrino vamos hubiera matado a los periodistas que perdón lo de la expresión esa no que barbaridad que decir les hubiera pegado una hostia si no se hubiera tenido delante si tú se te ha suicidado un hijo tu padre no va a ser al día siguiente y qué pasaba pero lo que pedimos es que se investigue porque no vamos a saber porque se han suicidado esas mil mujeres porque no vamos a saber porque esos tres mil hombres se han suicidado si no lo sabemos seguiremos tú ya hablando sobre el suicidio pero mientras que no se trabaje sobre ello españa será el país número 41 donde estamos esperando que españa sea el número 41 que tengamos un plan de prevención del suicidio no somos tan buenos tan turísticos tan importantes y tan no sé qué pues mira hay 40 países que sus gobiernos se preocupan porque sufren los ciudadanos españa no estamos entre los 40 vamos a ver josé manuel volvemos a las familias cómo se puede uno proteger el que cuida siempre se habla del cuidado el cuidador de del enfermo no en este caso cómo se puede proteger la familia que tiene en su seno una persona con una un trastorno mental una enfermedad mental eso dicho así es un poco duro porque es que es tu hijo y me explico proteger tu hijo lo que más quieres tu hijo yo conozco madres no voy a explicar ahora porque no tenemos tiempo que dices pero bueno por qué no por qué por qué es lo que más quieres en tu vida proteger no es la palabra apropiada nadie quiere tener una enfermedad mental nadie quiere ser ciego nadie quiere tener una hela que también es terrible que el que pasa por una esclerosis lateral miotrófica sabes que a los seis años te vas a morir y si no es a los seis a los siete no es nadie quiere lo de proteger es un poquito duro porque no te tienes que proteger de algo que quieres es la sociedad tenemos que seguir hablando más de salud mental el 10 de octubre es el día mundial de la salud mental yo desde el 2015 también hice la primera manifestación en españa por la salud mental el domingo 8 voy a salir a una manifestación en madrid con gente que viene de andalucía y el día 10 con gente de madrid necesitamos visibilidad hay y te digo que no por ejemplo es porque la gente se confundiría la gente que tiene un problema de salud mental un trastorno mental de gente como tú y como yo que por las circunstancias que sean por ese gen por esa mala suerte de una familia desestructurada por esa presión económica de repente te llega un trastorno mental y eso es una losa nadie queremos ir por la vida con una losa encima no entonces lo que lo que tenemos que pedir es al gobierno y insisto es muy importante esto porque como es somos el patito feo la salud mental somos el patito feo de la sanidad tenemos que reivindicar yo tengo amigos conocidos y madres que lloró con él con la madre no porque su hijo no se quiere medicar tiene esquizofrenia esa cabeza le hace permanentemente trampas y hablas con él y tengo que apagar quitar el teléfono porque nos están espiando simplemente si ese joven el que hablo cualquiera de ellos es un peligro para él y para la familia pero son muy poquitos el gente que los padres no saben coger llamar a un juzgado porque es muy duro para un hijo y tener unas medidas como serían internado porque si esa gente estuviera un mes en un psiquiátrico perdón en un hospital con problemas de salud mental tal vez le hicieran ver que necesita medicación como cualquier otra patología mi pregunta de proteger era proteger psicológicamente desde el punto de cuidarse uno de porque claro entiendo yo que el que convive con una persona con enfermedad mental es una actividad a largo plazo toda tu vida no pero como puedes tú no caer en el desánimo como puedes bueno mantenerte tu fuerte mentalmente para que busquen una asociación las hay en huesca asadme las hay en zaragoza hay en monzón porque entre iguales te ayudan también tener un hijo con una pues déjame pensar una enfermedad una persona que esté en una silla de ruedas con una parálisis cerebral donde le tienes que limpiar el culo donde le tienes que lavar los sobacos donde le tienes y hay muchas sea y miles en españa pues y eso también es tal vez más duro incluso que que un tránsito imagínate lo que es yo yo que sabes que he hecho programas de radio tenemos nuestra propia televisión también yo recuerdo toda la vida un chico con pares y general javier martínez san pedro de x te adaptado punto con el mejor portal de deportes para personas con discapacidad yo cuando me venía inter economía lo único que tenía que me preguntaba su madre era oye estás en el salón en el estudio de tres dedos de altura sabes que algunas radios pues tienes un espacio alto en el suelo para que no salga el sonido dice que estamos en el estudio de dos o tres dedos o en el del palmo era para que viniera o con la silla de ruedas eléctrica o con una silla de ruedas manual para poder saltar porque la eléctrica no puede no saltar más de cuatro dedos porque pegaría el motor pero claro el día que estaba yo en una en una emisora que ha desaparecido que pertenecía a la cope recuerdo que lo fui a buscar por inter economía sabía entrar en la castellana y al vigilante no le daba la matrícula y con su madre subía arriba y el día que y te digo que la viento está muchísimas veces no pero el día que en la cope bajé abajo para donde tenía que aparcar y cuando le veo como la madre a mi amigo mucho más joven que yo el más joven que yo pero la madre le coge por detrás el cinturón por detrás y el otro cinturón encima de la bragueta delante y lo saca peso y lo siente en la silla de ruedas eléctrica ahí me di cuenta de lo que estaba tratando de expresar no que la vida es muy dura o sea el mundo de discapacidad es muy duro y a la vez mucho amor no pero hay mucha parte de la enfermedad mental también hay lo digo para que también un poco sepamos no que cualquier cosa que se vaya fuera de lo normal sin embargo estos tíos encantador trabaja en plena inclusión como te digo y no es publicidad pero de que esté adaptado puntocom es el mejor portal que hay en españa y él lo creó y en la universidad necesitaba apoyos porque no le podía hacer los exámenes ni orales ni escritos porque su vocabulario es tan bueno mejor que el mío y a lo mejor casi tan bueno como el tuyo pero claro la forma de hablar no me voy a poner imitarlo pero te voy a contar yo en internet comía televisión cuando hacía programas con él subía la audiencia y recuerdo que el debate era si nos subtitulábamos debajo no porque no te entiendes la mitad no entiendes absolutamente nada y se veía como la audiencia se quedaba enganchada te lo cuento como anécdota no lo estamos desviando pero un poco también es para defender el mundo de la salud mental es muy jodido necesitan muchos apoyos necesita mucha comprensión los padres se tienen que asociar con otras entidades que ya existen en toda españa en monzón en huésped barbastro en caspe no en mi pueblo pero hay otra asociación de personas con discapacidad a salir que también le van a tener necesitan que vayan gente como ellos porque un padre cuando de repente a tu hijo tienes que estar todos los días para que se tome la medicación cuando tu hijo no encuentra trabajo y está el pobre en casa dándole vueltas a la cabeza y venga darle vueltas a la cabeza porque a lo mejor no tiene amigos tiene un trastorno psicocompulsivo que los amigos no quieren relacionarse con él pues todo es duro no pero ya los padres diría busca en internet que todo el mundo y si no tu hijo y si no tu tío asociaciones para personas con problemas de salud mental o asociaciones de enfermedad mental y ahí le van a ayudar a saberse cuidar hacen viajes los fines de semana con y sin hijos familiares para los chicos nosotros en nuestro hospital todos los años pues hacemos un viaje para los que quieren eso iba a preguntar ahora y para la familia no que la pregunta de encima que actividades haces en hospital a que se dedica al hospital y tú que haces que haces en la barandilla es buena la sociedad la barandilla es una entidad social que nos dedicamos a temas de discapacidad la gente que lo formamos somos personas familiares personas con discapacidad o profesionales de la salud no entonces nosotros hacemos muchas por ejemplo este mercadillo de este año lo vamos a dedicar ya lo hemos hecho varios años pues para recoger alimentos o ropa depende como nos dé pues para luego repartirlos a la gente de la calle durante el mes de enero el mes de febrero salimos por las noches a repartir alimentos que tengo que decir que madrid nadie pasa hambre aprovecho para decirlo por muchas cosas que digamos tienes que repartir hasta el día que vas a repartir a los pobres que viven en la calle por si no nos encontramos a coger dos o tres asociaciones que estamos dando alimentos a la vez no pero nadie pasa nadie nos gustaría vivir en la calle que quede claro el que vive en la calle es porque tiene un problema grave de salud mental o viene de un país o la hecha o la familia pero nadie quiere vivir en la calle entonces máximo respeto para las personas de la calle pero al menos en madrid nadie pasa hambre porque hay muchas entidades que nos dedicamos a ayudarles luego qué hacemos creamos una radio como método de difusión para los problemas de discapacidad general tenemos una locutora ciega que trabaja ninguna pena para los siempre digo que es lo mejor tenemos luego pues seis o siete locutores con trastorno mental grave tenemos dos locutores con discapacidad intelectual un poco lo que hacemos es romper barreras demostrar que la discapacidad es algo más y sobre todo nuestro proyecto más ambicioso y que más felices estamos de lo que hemos conseguido no nosotros pero como hemos ayudado a transformar la sociedad fue el teléfono contra el suicidio que creamos en 2018 lo que hicimos en 2018 es dar visibilidad a este problema de salud pública que tenemos grave en españa y el gobierno nos copió y afortunadamente sacó en 0 24 lamentablemente como demostrado hace unos minutos ha sido bueno pues no no voy a seguir por ahí no pero así un negociante para la cruz roja que se ha montado el ministerio de sanidad con la cruz roja con eso está dicho todo no entonces te decía que un poco nosotros nos dedicamos por ejemplo el día 10 de octubre que eso es el día mundial de la salud mental por la tarde nos manifestamos y por la mañana en la asamblea de madrid que sería como la generalitat en cataluña o hay el gobierno de aragón en zaragoza pues hacemos una jornada sobre sobre la salud mental todo eso lo organizamos la asociación la barandilla o sea una entidad muy social por decirlo de alguna de alguna forma hacemos eventos para difusión a las personas mayores el otro día bueno juntamos 14 o 15 entidades la comunidad de madrid organizado una nueva estrategia de ayuda a la soledad no deseada no la soledad deseada está feliz hoy a lo mejor tú eres fronteras dentro de 10 años quiere vivir solo pero a lo mejor igual no te apetece vivir solo dentro de 10 años no pues eso es lo que hacemos no eventos jornadas para dar visibilidad a lo que otros medios no dan ya nosotros pues nos encanta una pregunta cuando uno llama un teléfono de ayuda para el trastorno mental o para para las personas que están muy muy con la ansiedad y abocados a un final nada nada bueno en ese teléfono que se espera que tienes que recibir mira la gente tú lo que espera nosotros recibimos miles de llamadas con el teléfono de suicidio que ahora es el área de atención y hemos transformado un teléfono de ayuda telefónica a un área donde atendemos o presencial o como estamos ahora tú y yo no a través de 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 redes sociales con el colegio de psicólogos de madrid hicimos un proyecto y podemos atender una persona de huésped o de zaragoza o uno de sevilla pues un poco la persona cuando llama es cuando llama un teléfono como el 024 lo que llamas es porque sabes que es gratuito porque alguien te va a asesorar a lo mejor tienes vergüenza en casa te sorprendería es que muchos suicidios no lo sabe la familia ni la gente más cercana y mucha gente que piensa en suicidarse no sólo cuenta familia porque piensan que les van a hacer sufrir no o que o que no les van a entender entonces cuando tú llamas a un teléfono de estos teléfono de la esperanza el 024 el teléfono de la de atención de prevención del suicidio u otro teléfono que hay en barcelona estamos cuatro en españa y luego hay también puntualmente por algunas localidades un poco lo que buscas es es explicar tu problema alguien alguien que se supone si está formado que te va a saber entender o sea si tú me llamas a mí porque estás triste porque estás reprimido no puede decir que eres un inútil ni mucho menos tú lo que haces es escuchar el operador los nuestros son psicólogos en otra cosa son voluntarios por lo que haces es escuchar no nunca juzgar sino escuchar para que se escucha que puede ser hasta de dos horas y pues saber por qué esa persona está pensando en quitarse la vida si es por una separación si es por soledad a lo mejor igual hemos recomendado a gente que simplemente se compren un perro porque viven solos y no saben para qué para qué vivir para qué van a salir a la calle para qué tal a lo mejor les recomiendas un perro oa lo mejor les recomiendas que aprendan a cocinar y que cuando vayan a ver un familiar porque están en casa hundidos están con una depresión terrible no quiere ir a ningún sitio como les digo que aprendan a cocinar fíjate qué cosas tan sencillas no si vienes por un problema de salud mental pues tenemos el listado de todas las entidades de salud mental de españa entonces si vienes de un pueblo digo como estábamos en huesca pues yo que sé cualquier de jaca que ha le hemos nombrado a otras provincias pues jacan otras ciudades pues a lo mejor sí que llamarles de jaca pues lo que primero que vayan a su médico de cabecera que seguro que como ahora se habla más de salud mental se ha puesto de moda que a mí hasta me cabrea a veces no que ves artistas conocidos este fin de semana tenían una depresión jolín macho pero tenías una depresión estás todo el día viajando de un sitio para otro y para aquí para díselo un albañil es que ahora todo el mundo se ha puesto de moda esto de que tengo un problema de salud mental no con lo cual lo estamos lo estamos tan popularizando tanto que hasta puede ser peligroso no pero entonces te decía que un poco tú escuchas a esa persona ver los motivos por lo que está sufriendo y a partir de ahí le recomiendas que hable con la familia porque te repito mucha gente está sufriendo y no lo saben en casa y ese es el peor dolor no la soledad para uno solo no que se lo es pero más gente lo que se imaginan no es que no lo podéis imaginar que ellos amigos la gente que piensa en suicidarse que la vida es una mierda es que no tengo futuro y sin embargo a lo mejor no se lo cuentan a su madre y están encerrados con una depresión en casa que están delante del ordenador porque han perdido amigos porque se han vuelto insociables esto del ordenador también es muy maravilloso que ahora no va a ver gente pero sin embargo es terrible la soledad que provoca no entonces un poco es escuchar evaluar y con tu experiencia tratar de recomendar esa salida que en ese momento esa persona no lo ve bueno para los que nos escuchan habíamos hablado con josé manuel que el tiempo me ha preguntado muy cortesmente cuánto tiempo íbamos a estar he hecho que en torno a 25 30 minutos y que dependiendo igual nos íbamos a 40 pero le voy a pedir un poquito de paciencia y un poco de tiempo a josé manuel te voy a hacer te voy a hacer dos dos preguntas dos preguntas que yo creo que bueno pues son una que tenemos que hacer los que somos creyentes los que somos en mi caso católico cuando vemos una persona que sufre por una enfermedad mental y vemos una situación en la que esa persona está realmente pues atada por su ansiedad y por su y bueno y por sus pensamientos que que puedo hacer desde el punto de vista como creyente vale esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta que te hago es en qué medida el escuchar es decir no normalmente cuando alguien te viene con un problema y eres una persona proactiva o eres pues intenta siempre decir espera que te ayudo que que en qué medida sirve el escuchar simplemente el el estar callado el el dar tu tiempo sin 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 decir nada mira creyente o no la respuesta será la misma y lo que pasa con el que el creyente pues siempre tiene tiene el corazón más abierto a ayudarnos te han educado en una filosofía te han educado en una moral de hecho y yo eso sabes y y ahora no me voy de una cosa a otra hasta hace 40 años las personas que se enteraban no se enterraban en campo santo pero como todo en la vida evoluciona no pero el ser creyente ayuda a mucha gente a no suicidarse porque oye si esto no lo ha dado dios me refiero que lo estoy poniéndolo como crítica no tengo como cosa positiva entonces creyente o no hay que escuchar lo que pasa que se necesita mucho valor para escuchar cuando una persona está deprimida o con una persona está con ese dolor terrible no con ansiedad que estás contra todo el mundo es que tienes que ser muy creyente o ser muy buena persona para estar delante de alguien que no quiere que estés al lado eso lo primero entonces escuchar y dar la mano tú tienes un amigo que está pasando por una época por una depresión o por cualquier problema de soledad a lo mejor vas a verlo oye carlos carmen joaquín maría te apetece dar una vuelta pues mira como estés una depresión que tú estás ahí metido todo te duele no quieres saber nada estar al lado lo que ha dicho estar al lado bueno pues si no te importa me queda un ratito por si te apetece estoy contigo aquí una hora y si te apetece pues hablamos o cualquier cosa tú tranquilo si te apetece me lo dices mira eso para esa persona no te puedes imaginar el favor que estamos haciendo porque de repente hay alguien que le importa fíjate qué cosa tan importante o sea hay alguien que le importa porque la gente que sufre cualquier tipo de sufrimiento mayoritariamente es no hablamos del acosador no no hablamos de cuando hablamos de acoso de bullying estamos hablando de otras cosas estamos hablando de una persona con un trastorno con una depresión con un problema de ansiedad muchas veces creemos que nadie nos quiere o sea te estaba explicando que muchísimos suicidios y muchas personas con problemas están en casa y piensa que nadie les quiere y eso es lo peor la cabeza pensando para qué quiero vivir esta vida es una mierda es que nadie me quiere es que no me entienden entonces que tengas a alguien al lado que si en un momento determinado de dar la mano verás como hombre si es una persona muy retraída o esta la va a apartar no yo no tengo que cogerle entre cruzar los dedos te digo darle la mano para esa persona es fundamental lo que pasa es que necesita tener mucha valor mucho valor ser muy buena persona seas uno creyente porque está lo de una persona que no le apetece salir que no le apetece andar que su vida en ese momento no vale nada se necesita tener un corazón muy abierto pero te garantizo que estas personas estamos ayudando más de lo que nos podemos imaginar porque de repente entiende que a alguien le importa tal vez al día siguiente al día siguiente a lo mejor vuelves a ir y ya puedes hablar con él y a lo mejor puedes ver una película mira javi martín y no como lo ha dicho lo voy a decir yo y así ya javi martín de caiga quien caiga los que tenemos una edad te acuerdo de aquel programa de televisión que fue la leche pues javi martín es nuestro embajador él se intentó suicidar y fue principalmente un problema de drogas y tiene un trastorno bipolar pero en aquellas épocas de los años 90 91 92 donde no pasaba nada la vida de la jauja y en los 80 también no y él lo explica así es que yo me venían mis amigos para actores venga javi vamos yo no tenía ganas de nada ya estaba en un pozo profundo en una depresión donde no tenía ganas de nada hombre si alguien viene se sienta a tu lado y está ahí y a lo mejor viene un día y de otro te reconforta para mí que me digan salir si yo no tengo ganas de salir hoy vamos a ver la tele a tele final a tujo era a mí no me mares con la tele no eso que han dicho estar y escuchar y a veces no es escuchar sino estar acompañando esa persona no significa que si luego no tiene otro tipo de tratamiento otro tipo de ayuda con darle la mano o están sentado con eso no lo vamos a curar pero desde luego le vamos a ayudar a entender que le queremos y a veces en la propia familia que no se da cuenta a él que la familia le quiere a lo mejor decir oye es que mi padre no me quieren como de tus padres no es que mi mujer no me quiere como de tu mujer no te quiere porque piensa que su cabeza le está haciendo trampas pero no está viendo la realidad en ese momento por las circunstancias o por las patologías que sean esa cabeza no es una cabeza como este momento la tuya y la mía no entonces es fundamental el escuchar el el acompañar el entender pero se necesita mucho valor yo también tengo que decir que se necesita mucho valor mucha comprensión y ser una muy buena persona para hacer ese voluntariado aunque sea nuestro hermano que más de uno nos puede escuchar y decir es que mi hermano paso un gilipollas está siempre metido en casa no quiere salir y a lo mejor no sabemos que su hermano le gustaría salir pero por las circunstancias que sean es un desgraciado y nosotros pensamos que son gilipollas y no es un gilipollas bueno pues jose manuel muchas gracias por el tiempo se nos ha ido te invitaremos de aquí a un tiempo para que nos puedas explicar algunas cosas que se nos han quedado totalmente no en el tintero sino en el lapicero este que tenemos aquí que tiene mucha mucha punta todavía y sobre todo te vamos a hacer las gracias por todo todos estos años que llevas ya muchos años dedicados a una parte importante que la sociedad pues no siempre tiene presente y es el tema de la enfermedad mental o sea que te damos las gracias sinceramente porque bueno pues a todos los que estáis en primera línea siempre haciendo que la sociedad mejore por medio del asociacionismo por medio de la animación por medio de empujar a las instituciones que ya sabes que a los políticos hay que hacer dos cosas una escucharlos mucho pero a otras empujarlos porque si no no se mueven y pues eso pues muchas muchas gracias por toda esa labor y desde luego a maría maría gracias que me echó una mano para contactar contigo y desde luego como siempre pues maría no se ha equivocado un excelente psicóloga como se ve equivocar un excelente psicóloga bueno yo la conozco como persona y te ratifico lo que dices como psicóloga no porque pues no he tenido bueno tampoco tendría posibilidad de saber si es bueno o no porque eso sí que es eso sí que es una entrevista aparte el mundo de la psicología eso es una porque seguro seguro que allí podrías ayudar muchísimo bueno josé manuel alpaca espolino que cuando vi el apellido digo este hombre debe ser de caspe y no me equivoque yo lo digo a todos o poblador o doladez o eres de caspe o eres antepasado de caspe en madrid en zaragoza donde tú vayas algo tiene que ver con caspe no no y además yo te voy a decir una cosa josé manuel que conozco tres caspolinos que los tres tenéis el mismo patrón sois activos emprendedores y no podéis estar quietos o sea que y además cada uno en en mundos distintos o sea uno en el mundo social otro en el mundo de la empresa y otro en el mundo de emprendedor o sea que impresionante pues un placer querido amigo de verdad todos los que están escuchando un placer y soy pedante pero es que me gusta perdóname si me me enrolla un mal de la cuenta no 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 creo que es importante hablar de estos temas que lo agradezco de corazón hemos hecho poco corto y te pido que en algún momento si contacto contigo para poder seguir con el lapicero ya sabes pues que podamos tienes me tienes a tu disposición podamos hacerlo y a todos ustedes pues bueno pues gracias por seguirnos gracias por estar ahí y ya saben intentemos escuchar aquellas personas que lo necesitan porque probablemente es como mucho lo que podemos hacer y luego los consejos que ha dado josé manuel los apunten en un papel porque yo creo que ha dado muchas recetas que debemos aplicar y para todas aquellas familias que tienen una persona con problemas pues mentales duros pues ánimo que que bueno que probablemente es el mayor la mayor labor que pueden hacer en esta vida ayudar a los que son próximos y que tienen muy cerca y a todos ustedes hasta la siguiente gracias por estar allí y josé manuel mil gracias a ti un abrazo muy fuerte chao